...vacunando guay en Galicia, a favor, ¿eh? A favor de vacunar bien. Pero por si por si acaso la gente sigue sin quererse vacunar, propongo al ministro, bueno, Salvador Illa, o sea, vino aquí y tenía un marrón de cojones, saldrá de aquí el presidente de la Generalitat, posiblemente. Bueno, ya está, ¿eh? Lo dejamos ahí, ¿eh? A IZ, ¿no? ¿Le quieres decir algo a IZ? IZ no va a ser el próximo ministro. Buenismo bien, el programa donde se cumplen tus sueños. Eso es. ¿Quieres ser alguien en la política? No va a ser ministro. Parece ser que Carolina Darias. Ah, Carolina. Yo te digo una cosa, a esa persona hay que ponerle a un monumento. Porque ahora mismo, o sea, cuando Illa, digamos que le llegó el cargo y no sabía lo que pasaba. Alguien que deja el cargo y lo deja voluntariamente a mí me va a decir que eres un coño de oro pero para ponerte una estatua en sol.